Hace ya unos días que tuvimos el lanzamiento de Call of Duty Warzone 2.0 y la verdad es que he tenido la oportunidad no solo de ver el juego sino de probarlo con mis propias manos así que he podido formarme unas cuantas primeras impresiones sobre el que pretende ser el battle royale definitivo de Call of Duty y para empezar tengo que decir que estoy algo decepcionado con este Warzone no sé pero a ver lo primero que nos entra por los ojos es probablemente lo más feo que tiene el juego y es que no sé si soy el único pero la paleta de colores es terrible el mapa se ve feo, se ve chafón, se ve como Verdansk pero con muchos menos colores se ve con menos vida, se ve como PUBG pero si PUBG copiara Free Fire o sea es horrible hermanos no sé si se acuerdan ese downgrade gráfico que hubo entre Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 lo siento a sí mismo es como si le hubieran metido alguna capa de algún tono sepia o algo así del estilo y nos hubieran dejado con esta porquería de tono en serio no no sé pero no me gusta para nada para empezar y si hablamos de como pérdida de personalidad la movilidad en el juego es algo que debo recalcar también si el Warzone original tiene un aspecto diferencial con respecto a los otros shooters militares que hay por ahí en el mercado es el gran dinamismo, el estilo Call of Duty, el frenetismo que tanto caracteriza a la saga un juego divertido en Warzone 2.0 las cosas cambiaron ya que la movilidad en el juego cambia no diré que es algo peor pero sí que se siente algo más pesada, algo más tosca, algo más lenta esto por un lado es bueno para los jugadores casuales, para los nuevos e incluso es bueno para los jugadores tácticos a los que les gusta más el gameplay pausado lo cual no está mal pero sí que perdemos esencia de la saga lo cual está muy mal porque no digo que el rush debo hacer la única manera de jugar soy el primero que defiende la pluralidad en los estilos de juego pero este gameplay más lento lo que hace es cercenar a estilos que no son como dije antes pausados, otra cosa a mencionar es el HUD que me parece innecesariamente ocupado, repleto de información que no siempre es útil y eso siempre quita visibilidad y hay una pequeña disonancia entre lo que el juego pretende ser más táctico, más serio y lo que el juego en realidad es, una experiencia arcade el HUD en serio le quita demasiada inmersión al juego y pienso que si iban a tirar por ese lado de lo más serio debieron hacerlo completamente y sobre todo es curioso como nos promocionaron este juego como que no se iba a centrar en los Lordouts sino que iba a ser más como un battle royale clásico iban a dejar un poquito de lado las clases personalizadas lo cual está muy bien dado el enfoque táctico y parecido a un battle royale original pues está bastante bien es algo diferente al Warzone original pero la verdad es que si nos vamos a la práctica todas las partidas tratan únicamente de conseguir tu clase lo más rápido posible y ganar no mucho más lo cual para mí sigue siendo un error porque por si fuera poco el juego sí aplica el sistema de armas de suelo lo cual para mí está muy bien y el juego en general estaría muy bien simplemente con eso tal vez pudiéndolo un poco más pero sin duda sería algo muy fresco no novedoso porque es algo que ya vimos en Call of Duty Online ya saben el primer battle royale de toda la saga también lo tuvimos en el Blackout de Call of Duty Black Ops 4 y lo tuvimos hasta en el battle royale del COD Mobile muy bien implementado cabe recalcar pero por recalcar algo muy bueno tengo que decir que la inclusión del modo tercera persona es algo que a mí me encanta para los battle royale es algo que me parece muy acertado especialmente hablando de esto del aspecto táctico la visibilidad y conciencia del entorno que da la tercera persona es otro nivel puedes ver a los enemigos aún estando en coberturas el campo visual en general es más alto en PUBG se ve claramente es una ventaja táctica brutal y sé que habrá muchos despistados o personas nuevas en la saga muy novatas en el mundillo que pensarán que Call of Duty se copia de PUBG o cosas así la cosa es que hace ya 13 años el Modern Warfare original tenía un modo en tercera persona así que eso es de propia inspiración y es algo que desde que vi en el juego original quería verlo otra vez y que me den gusto la verdad es que es genial y en cuanto a esas otras mecánicas sé que muchos ven lo de las batallas en el agua pero es algo que a mí me gusta mucho desde que lo implementaron en Black Ops 3 ¿Qué digo? ¿Qué digo Black Ops 3? ¿Esto lo metieron en Advance Warfare ahora que lo pienso? pero ya en serio desde que implementaron la mecánica en Black Ops 3 siempre me gustó me parece que es algo que en un battle royale puede funcionar muy bien aunque para eso tal vez deberían tener mayor participación en el mapa los cuerpos de agua pero me parece que de momento como está está bastante bien hay un tema que he visto que levantó cierta polémica en el juego y es el chat de voz de proximidad y a decir verdad entiendo parte de la polémica entiendo que pueda llegar a ser muy molesto la verdad y cuando te mandan al gulag el perder la comunicación con tus amigos siempre viene muy malo si quieres hacer un video comentado pues no viene bien porque la gente grita mucho o cosas como que los controles de Playstation vibran mucho y suenan como un maldito terremoto escala 9 en serio pero si me preguntan a mí jugando solo por diversión y sin pretender nada créanme que es una experiencia única especialmente aquí en Latinoamérica otra cosa que me gustó es que añadieron muchas formas de gastar el dinero como estaciones para comprar armas y munición lo cual siempre viene muy bien y sobre el mapa todavía no sé si me gusta más que ver Danks para mí le falta un punto un par de locaciones o algo para terminar de ser así de legendario pero sí tengo que reconocer que la distribución de espacios el uso de los vehículos y todas esas cosas están bastante bien y al fin al cabo y como primera impresión que me llevo tengo que decir que Warzone 2 me parece una experiencia bastante divertida y curiosa tiene defectos claramente pero no es nada que no podamos achacarle al medio en general de manera endémica los hackers que la gente campee y todas esas cosas no dependen ni de nosotros ni mucho menos de los desarrolladores pero de momento lo que sí depende de ellos está bastante bien y junto con todas las nuevas adiciones que hizo Modern Warfare 2 a la saga siento que tenemos un buen año por delante esperemos que de aquí a un año esta opinión no se vuelva una decepción pero bueno amigos sé que querían que hablara de este Warzone 2.0 entonces aquí está su videillo sé que quieren que hable del DMZ talo sé tranquilos ya vendrá su video aparte porque creo que lo amerita además no quiero hacer este video muy largo no solo porque no le veo sentido hacerlo tan largo sino porque estoy en semana de exámenes finales en la universidad entonces quiero mantener un flujo de videos constante y decente entonces perdón pero es la única manera que encuentro de sobrevivir pero bueno quiero saber ustedes que opinan de Warzone 2.0 ¿les ha gustado? ¿no les ha gustado? ¿lo ven con chances de igualar al Warzone original? díganmelo todo abajo en los comentarios ya saben que siempre los leo también ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más que decir muchas gracias y nos vemos la próxima adiós